Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes, Marvel Contienda de Campeones, o vaya para los amigos MCOC. Hay varios cambios que están bastante interesantes, de hecho como pequeño dato curioso, creo que esta actualización les va a gustar bastante. Efectivamente la anterior, si te gustó la anterior, pues esta vas a decir, oh my god, está delicioso, rico, suave. Así que te recomiendo que veas todo el video completo para que tú tengas toda la información. Porque efectivamente cuando tú termines de ver este contenido, ya vas a saber qué hacer, qué no hacer, qué son las modificaciones, en dónde tengo que usar las modificaciones. ¿Hay algún truco en especial para hacer funcionar correctamente la aplicación? Todos estos pequeños detalles, tanto como la instalación, la descarga, todas esas dudas van a quedar claras después de ver este video. Así que no te lo puedes perder, porque todo lo que se viene a continuación en cuestión de la información, pues sí, efectivamente es bastante importante e interesante para que tú utilices la aplicación de una forma correcta y no tengas ningún problema. Sin más que decir, te recuerdo que los links a mis redes sociales se encuentran en la descripción de este video y por supuesto en la cajita de comentarios. Yo soy Tunakama y un Charly Villegas, o mayormente conocido como Dijon Geeks. Comencemos. Tal vez en este punto del video te estés preguntando de cómo se descarga la aplicación, pues para ser completamente honesto, es súper fácil. Simplemente haz lo que voy a realizar, sigue los pasos tal cual lo estás viendo y lo estás escuchando y no vas a tener ningún inconveniente. Muy resumidamente, haz lo que yo hago en pantalla y bueno, te lo explico con manzanitas. Así que bueno, vamos a ver de cómo es que esto se descarga. Pues bueno chicos, la descarga es fácil, simplemente te vas aquí en la descripción de este video y te vas hasta la parte abajo donde dice descarga el mod o puedes buscarlo también en el comentario fijado. Le hace mostrar más y por supuesto también bajas literalmente abajo y te va a aparecer ahí descargar mod. Le picas al link y se te va a abrir esta ventanita, le puedes dar en el botón de arriba hacia abajo que dice descargar o directamente en medio de descargar. Haces un pequeño zoom, zoom y pues ahí dice descargar, ¿vale? A mí me va a parecer que pues ya lo tengo, pero pues bueno, lo puedo volver a descargar. A ti simplemente te va a aparecer la opción de descargar, lo descargas y listo. Perfecto amigo mío, ya lo has descargado de forma correcta. Tal vez en este punto del video te estés preguntando y cuestionando de cómo puedo yo hacer la instalación. ¿Dónde tengo que buscar el archivo? ¿Dónde le tengo que presionar? ¿Qué permisos les tengo que dar? Así que bueno, para que no te quede ninguna duda, te lo explico con manzanita. Simplemente te repito, haz lo que yo hago, lo que estás viendo y estás escuchando y no vas a tener ningún inconveniente. Es así de fácil, sigue el tutorial. Así que bueno, vamos a ver de qué, cómo es que esto se instala. Chicos, al día de hoy que estoy grabando esto, me aparece en las notas del parche que va a salir una nueva versión 47.0.1.1 al final. Cuando estoy grabando esto, estamos en la 47.0.0, así que no se preocupen, si sale la 47.0.1 lo voy a actualizar. Los links de descarga van a estar actualizados, todo va a estar actualizado cuando ustedes vean este video. Simplemente hago mención de esto porque pues cuando yo estoy grabando esto, ahora mismo les va a parecer que yo tengo la 47.0.0 porque es la que está. Pero las notas del parche me parece que no van a tardar ni dos, tres días que ha salido la 47.0.0. Y van a poner la 47.0.1, es bastante importante, así que si te aparece 47.0.0 en el video, es normal porque pues es la que está cuando grabé. Pues bueno chicos, vamos a hacer la instalación en este S24 Ultra, luego la instalamos en un S23 Ultra, luego en un S22 Ultra. Ya saben, Z Archiver, si llamas la aplicación, puedes buscarlo Z Archiver. Así como suena, lo buscas en la Play Store y escribes en el navegador de buscar 47.0.0. Si ya está en la 47.0.1, pues pones .1 y ya te va a aparecer la aplicación. Le vas a dar allá, le picas y pues bueno, te va a aparecer la opción de instalar. Obviamente varias opciones, la que vas a seleccionar es instalar, simplemente le vas a dar en instalar. Y esperas que cargue, prácticamente que se termine de cargar esta barrita y se va a aparecer que ya está instalado. De hecho, ahí te apareció, mira, Z Archiver. Así se llama la aplicación de la Play Store para que tú busques el archivo. Una vez que lo tengas, pues buscas el archivo tal cual te lo indiqué y simplemente te diriges a abrir Marvel. Ok, le das Permitir y pues bueno, pones tu respectiva cuenta. Yo aquí voy a censurar con una mona china para que pues bueno, no vean mi cuenta. Ojo, ocupo que me pongan muchísima atención porque el error, el error, perdón, el mod tiene un error, ¿vale? No es ese error que aquí me equivoqué de correo, si no me equivoco. Bueno, el caso es de que el mod tiene un error, pero tiene solución. Tranquilo, yo te lo explico como, bueno, es un truco, ¿no? Es que es un error, es más que nada un truco para que no tengas problemas. Porque cuando entres la primera vez, no a todas las personas, depende de tu tipo de Android, depende de tu teléfono móvil. Pero si te sucede lo siguiente, aquí configura el parche para que te lo marque. A mí no me lo marca, ¿ok? Pero porque pues mi teléfono es el S24 Ultra. O sea, todo está actualizado, no me lo marca a mí. Pero en algunos teléfonos lo voy a marcar. Este parche lo programé para poder hacerte la programación, ¿ok? Prácticamente demostración, perdón. Para poder hacerte la demostración de cómo está este show o cómo probablemente a algunas personas les va a aparecer. Supongamos que entras aquí y modificas, ¿no? O sea, bueno, perdón, entras con cero y cero, pues obviamente no vas a tener daño y no vas a tener defensa. Aquí no has modificado nada, ¿por qué? Porque pues no lo has modificado, simplemente te estoy demostrando, ¿vale? Aquí harías un daño normal con Hitmonkey y, bueno, un monito. Y pues obviamente ahí estás contra Yondu. Y pues es el daño normal que él te haría, obviamente. Y pues rápido te mataría. Y pues bueno, ya sabes, ¿no? Porque no tienes modificado nada. Y obviamente tú dices, no, pues yo voy a modificar. Pues pongo, no sé, un ejemplo así en abajo o así en arriba. Y obviamente a ti, si te marca este error, no vas a hacer daño. Y obviamente cuando te peguen, pues te van a hacer bastante daño. En pocas palabras, el mod no va a estar funcionando, ¿vale? No te preocupes, tienes solución. A continuación te lo enseño. A continuación te lo explico a detalle por si es que a ti te aparece este error. Por eso programé solo esta parche, perdón, por eso programé solo esta parte del parche. Perdón si se me lengua la traba, ¿vale? Ya que es un poquito complicado explicar esto. Pero a la vez es bastante fácil de hacer, ¿vale? Pero bueno, lo programé para que te aparezca. Mira, por ejemplo, estoy haciendo el daño normal y pues él me hace daño. Entonces pues tal vez te preguntes cómo se hace esto o cómo solucionarlo. Es súper fácil. Simplemente pues aquí también quiero hacerte una pequeña demostración. De que pues a mí no me lo, este, se podría decir, no me lo marca, pues, ¿sabes? Y aquí te lo voy a mostrar. Mira, pa, 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 entro y listo, ¿vale? Aquí ya no está programado el mod, está funcionando de forma normal. Como yo lo uso, yo lo usaría. Entonces pues a mí no me va a marcar ningún error. O sea, lo que quiero que entiendan es de que pues voy a hacer el daño que haría con el mod, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues no me marca ese error. Pero si te marca ese error, a continuación te lo voy a solucionar. Miren, bam, 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 de volada, ¿vale? Estamos haciendo el daño que pues bueno, haríamos con el mod. Obviamente pues este personaje, dependiendo de su tipo de nodo, por eso no es como que lo podamos matar de un solo golpe. Pero otros que no tengan este nodo que tiene el sentry, pues se mueren de un golpe, ¿vale? Pero bueno, aquí está, miren. Pues obviamente pues todo chido, todo nice. Funciona de forma correcta el mod, ¿vale? Y si es que te marca el error de no hacer daño y obviamente a ti si te hacen daño, o sea, no está funcionando el mod. Es simplemente pues es fácil de solucionar. Y a continuación te lo voy a demostrar, ¿ok? Supongamos de que pues no sé, entras en esta misión y lo quieres hacer, ¿sabes? O sea, quieres hacerte la misión y pues de la nada eliges a tus personajes y todo chido. Te lo explico desde cero para que tengas todo el contexto, ¿vale? Y pa, y que entras y le das jugar y pues modificas y no sé, le pones allí. Miren, lo vamos a poner, ta, y ta, 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 y pa, 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 ¿vale? Ok, tienes el daño normal, ¿vale? O sea, haz de cuenta que, haz de cuenta que yo lo puse en cero, pero es para hacerte la demostración. Haz de cuenta que tú lo tienes en cien ahorita, ahorita. Haz de cuenta que tú lo tienes en cien, tanto cien abajo y cien arriba. Y yo lo puse en cero para hacerte la demostración porque como te repetí, a mí me funciona bien el mod. Pero en dado caso que tú lo tengas en cien arriba y cien abajo y hagas este daño como si lo tuvieras en cero. Mira, por ejemplo, pues obviamente como está en cero mi defensa, pues me está haciendo daño. O sea, me está pegando y mira, yo le hago, no le hago nada de daño, ¿vale? Porque no está activo el mod. A pesar de tú tenerlo cien y cien, ochenta, setenta, lo que tú quieras usar, pues obviamente no va a estar funcional. Va a estar así como te lo estoy demostrando en pantalla. Para solucionar eso, simplemente minimiza, buscas la aplicación de Marvel, lo dejas presionado y te vas a información de la aplicación. Lo puedes hacerlo desde ajustes, aplicaciones, buscas Marvel, le das clic a Marvel y te va a abrir esta pestañita. Te vas a ir en la opción de almacenamiento. Ahí está. Y primero le vas a dar a lo que viene siendo eliminar caché y luego le vas a dar a eliminar datos. Haces este proceso, le das eliminar, simplemente minimiza, abres Marvel y ya está reparado el error. Es así de fácil, no tiene gran ciencia. Y ahora sí, le vas a poner lo que viene siendo así en abajo, así en arriba. Te lo estoy demostrando, te lo estoy grabando de corrido para que veas de que no hay nada editado. Está grabado de corrido para que veas de que sí se soluciona el error, ¿ok? Pues simplemente, pues bueno, ya pues tú le pones ahí, si en abajo o si en arriba, lo que tú le quieres poner. Y pues va a funcionar de maravilla el mod. Vaya, ya se reparó ese error que pues anteriormente tenías de no hacer daño. Lo explico para que quede claro y no tenga ningunas dudas y en dado caso que se te llegue a presentar a ti, pues bueno, los soluciones. Muchísimo ojo, no a todos, les repito, no a todos. Por ejemplo, dependiendo de tu teléfono móvil y dependiendo de tu Android. Pero sí, estuve checando en el parche de que algunos Android, mayormente en Xiaomi, les va a marcar este error. Así que si te lo marca, pues bueno, ya tienes la solución. Y mira, aquí entramos de forma normal y simplemente, pues bueno, tenemos tal cual el daño, ¿ok? Así que espero que haya quedado más que claro y bien explicado. Continuemos con el video. Pues bueno, amigo mío, ya lo has descargado, ya lo has instalado de forma correcta. Todo jala y funciona de forma increíble. Antes de empezar, te recuerdo de que la aplicación en esta actualización va a tener un costo de 2 dólares. Y tal vez digas, ¿pero por qué ahora me estás cobrando 2 dólares? Tranquilo, a continuación se te va a decir qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Ya lo explicaba en el anterior video, entonces creo que no voy a desperdiciar mi tiempo aquí de 10 minutos a 15 minutos, dándote todo el contexto de lo que pasó. Muy resumidamente, ya saben, yo no soy el dueño de las aplicaciones, yo simplemente soy el vato de los parches. Y obviamente, en base al trabajo que hacemos a los parches, pues nos han empezado a comprar, bueno, literalmente a cobrar una cierta cantidad por cada respectiva cuenta que se ingresa en el hack. O vaya, que hace funcionar el parche. Por lo cual, literalmente tienes que pagar el parche muy resumidamente. No se te está cobrando la aplicación, no se te está cobrando esto. Simplemente se te está cobrando por la seguridad de la aplicación. Decae Charlie, yo no quiero pagarte 2 dólares y que no sé qué y que bla, 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 bla. Te invito a que tú descargues el mod en cualquier página que tú quieras. Es más, te reto a que lo hagas. Juegues, un ejemplo, juégate Necropolis. Un ejemplo, juégate, no sé, el acto 7, el acto 6. Juegalo, adelante, te invito a que lo hagas y vas a ver cómo te van a bañar. ¿Sabes por qué? Porque esas aplicaciones no tienen parche. No están parchadas. Una cosa es utilizar una aplicación que tiene un parche, que tiene seguridad, que te ofrece ciertas misiones y cierto contenido que se pueda hacer. Y otra cosa es usar una aplicación que simplemente es la aplicación. Está hackeada, sí. Puedes jugar con el hack, sí. Más sin embargo, no tiene protección alguna. Así que te invito a que lo hagas. Pierde tu cuenta, adelante. No me creas a mí. Y si no me crees, simplemente créate una cuenta nueva y prueba, prueba. Te invito a que pruebes. Y ya que te baneen, pues vas. Y pues si quieres utilizar el hack, pues simplemente ya sabes qué hacer. Descárgalo aquí en el canal, ¿vale? No es obligatorio. A nadie se lo obliga. Descárgalo donde tú quieras. Yo te invito a que lo hagas. Vas a ver, vas a perder tu tiempo. ¿Sabes? Me río porque sé de qué estoy hablando, ¿vale? Pero bueno, ahora sí. Regresando al tema principal. Ya saben por qué cuesta la aplicación actualmente 2 dólares. Posiblemente en la siguiente vaya a ser gratis como siempre. Existe una posibilidad. No se ha cerrado el trato. No se ha cerrado. No hemos podido llegar a un acuerdo hasta ahora que estoy grabando este video. Ya hemos llegado a un acuerdo con los hacks de pago. Así que posiblemente el día de hoy que ustedes vean este video ya se subieron los nuevos precios. Si no, tienen que esperar a que tenga un tiempo libre. Pero sí, hay una pequeña modificación. Por fin. Porque sí, estaban bastante elevados. Ojo, los hacks de pago siempre han sido caros. Puedes buscarlo en mi biografía en Instagram. Más sin embargo, nunca han sido tan caros. No es como que estén súper caros, ¿vale? Pero sí algunos subieron 5 o 7 dólares. Entonces estamos buscando, o bueno, buscamos llegar a un punto medio, ¿vale? En el cual, pues, obviamente sea accesible. Pero también no sea como que, digamos, hay un ejemplo de que cueste 4 dólares. Oye, que 6, 6, 6 dólares. Obviamente no es absurdo, ¿vale? Ya que hay personas trabajando detrás de todo eso. Por lo cual, así que pueden checarlo después de ver este video. Posiblemente ya he publicado la nueva imagen. No lo sé. Pero, pues, lo más seguro es que sí. Depende de mis tiempos. Depende de cuánto tiempo libre también tenga, ¿vale? Así que, bueno. Ya dejando atrás ese contexto. Ya, ya, al menos ese. Ya tenemos algo. Ya es algo, ¿vale? Ahora seguimos peleando con el hack gratis. Lo más probable, no les aseguro nada. Pero no creo porque se viene el super evento. Al menos como les hice mención en la anterior actualización. Ya vieron, sí se vino el evento que les mencioné. Que viene siendo, pero obviamente ya se sabía. Lo que viene siendo el aniversario de Campos de Batalla. Por lo cual, los premios son bastantes buenos. Así que, por el momento, hay que pagar por el parche. En la siguiente actualización, lo más seguro que también. Porque, pues, próximamente se va a venir también el banquete. Pero, bueno. Voy a hacer lo posible para que todo siga con la normalidad. Como lo hemos manejado desde el 2015. Que siempre ha sido gratis. Y espero que siga siendo así. Tal vez te preguntes, ¿vale la pena pagar los dos dólares que cuesta la aplicación? Por lo que, pues, trae. Por lo que pueda ser. Pues, obviamente que sí. De hecho, si no lo estás pagando. Pues, estás desaprovechando una gran oportunidad. Y tal vez ya. ¿Pero por qué? Pues, porque ahora lo vas a escuchar, ¿vale? Vamos primero. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y todo es el show. Con lo que viene siendo los libros. Ya saben que existe dos libros. Le vas a seleccionar libro. Existe el libro uno. Y el libro dos. Con esta aplicación de dos dólares. O bueno, con esta nueva actualización. Puedes hacerte el libro completamente al 100%. No voy a entrar en detalle que actú o no actú. Porque, pues, al mencionar todo el libro, si ustedes abren el libro, te incluye lo que viene siendo acto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente, con este parche, no solo puedes finalizar como lo que viene siendo anteriormente, como se hacía con las aplicaciones gratis. Recuerda que con la aplicación gratis solo podías finalizar el acto 6. No podías hacer una exploración completamente. Voy a hacerlo al 100%. Y de hecho, como pequeño detalle curioso. Si un ejemplo, tú entrabas en el acto 6.1 y te hacía solo el... Por ejemplo, acto 6.1, .2, un ejemplo. Porque ocupabas las esquirlas que te ofrece el .2. Pues, y lo hacías completamente. Te baneaban. A pesar de que simplemente se hacía casi. Y ahora no. Puedes hacerlo al 100%. Todo, 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 todo el libro uno. En cuestión del libro dos. El acto 7 le puedes dar una pasada con esta aplicación. Efectivamente. Ojo. Solo una pasada. Solo finalización. Exploración. No lo puedes realizar. El acto número 8. No lo toques ni te asomes. Porque te van a dar un baneo definitivo. No se puede finalizar. Y no se puede explorar. Así que, por favor, no lo realices. Yo estoy aquí para darte las instrucciones. Ya depende de ti si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. O vaya, quieres seguir mis instrucciones. Si no lo quieres seguir. De plano te digo. Por favor. Luego no me vengas a mis redes sociales a reclamar. Por tu culpa. Me bañaron. Que no sé qué. Que ya la la. Y por qué te bañaron. Es que me hice el acto 8. ¿Qué te dice en el video? Que no lo haga. ¿Y por qué lo hiciste? Jeje. Jeje. Y nada más se ríen. Es como que. No entiendo la lógica humana. A veces. En fin. Pero lo que voy con esto. El acto 8 no lo hagas. El acto 9 tampoco lo hagas. No te asomes. Simplemente esos dos actos. Se pueden hacer al 100% con las aplicaciones de pago. Desde pues obviamente lo que viene siendo la más básica. Hasta la más avanzada. Como hack, leap, endgame, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto. Como dato curioso. Ojo. Dato curioso. Yo que ustedes aprovecharía. Porque el hack de pago. El básico. Donde puedes hacer toda una locura. Todo, todo el contenido al 100%. Y puedes aprovecharlo al máximo. Ojo. De 90 dólares. Va a pasar a 50 dólares. Es tu oportunidad. Posiblemente el año que viene suba de precio. Por lo tanto. Se va a manejar ese precio. 50 dólares. Así que es tu chance de aprovechar. ¿Vale? De 90 te ahorras. 40 dólares. Al menos al día de hoy que estoy grabando este video. Hemos llegado a ese acuerdo. No creo que haya modificación. Pero en dado caso que haya modificación. Tal vez 60 como máximo. 55 como máximo. Pero bueno. Si tu vienes y me dices. Charly vi tu video. Este video. Y me dices. Vengo por la promoción de 50 dólares. Yo ya voy a saber cuál. Por qué. Por qué estás yendo. ¿Vale? Por la aplicación de pago básico. Entonces te lo dejo en 50 dólares. Ojo. No hay una posibilidad de cambio. Me refiero de que suba a 60 o 55. Pero en dado caso que llegue a 60. En ejemplo. 65 o 55. Yo te lo voy a respetar en 50 dólares. Tal cual yo te lo estoy diciendo aquí en este video. ¿Vale? Así que bueno. Ya dejando atrás este tema. En cuestión de gesta. Guerras y arena. Gesta y guerra no se puede realizar. Solo se puede realizar con las aplicaciones de pago. En cuestión arenas. Claramente. Si puedes hacer arenas. Campos de batalla. También puedes hacer campos de batalla. Simplemente disimula. Ya sabes. No te metas del top número 1 al 15. Si quieres concursar por el top 20, 25. Adelante. Puedes hacerlo. Son muy buenos premios. Pero obviamente no te metas en los tops principales. Del 1 al 15. Porque lo van a notar. Van a saber que eres hacker. O saber que estés hackeo el juego. Te van a reportar. Y te van a quitar tu cuenta definitivamente. ¿Para qué te arriesgas? Sí. Disfruta los premios que se te ofrecen. Son increíbles. Pero no te metas en los tops principales. Obviamente van a saber de que no tienes manos. O tienes manos de mantequilla como yo. Así que por favor. No lo hagas. No te arriesgues. No vale la pena que pierdas tu cuenta. Recientemente un muchacho perdió su cuenta. Ojo. Ahí les va. De 6 millones. Todo por estar concursando en los principales tops. Cuando yo claramente le dije en los videos. De que no se meta en los tops. Lo reportaron por gente. Que pues obviamente que sabe que juega con el hack. Porque es más que obvio. Y pues bueno. Lo bañaron. Le quitaron su cuenta definitivamente. Así que ¿Para qué te arriesgas? Simplemente concursa por buenos premios. Pero no por los premios del número 1, 2 y 3. No seas ridículo. Con todo el respeto al mundo. Haz las cosas de forma correcta. Porque si no. Pues simplemente estás desperdiciando tu tiempo. ¿De qué te sirve que concurses por los tops números 1, 2, 3? Cuando te van a bañar definitivamente. No le encuentro el sentido. No le encuentro el sentido a perder tu tiempo. De esa manera tan magistral. Pero bueno. Lo que viene siendo las gestas y guerras. Como les dije. No se puede. Y las arenas si se puede. En lo que viene siendo las super misiones. O vaya las 9 misiones que existen. En el apartado donde está lluvia de estrellas. Etcétera. El guantelete. Bla 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 bla. Ahí les va. Ocupo que me pongan muchísima atención. Ojo. Ojo. En esta actualización. Va a quedar bloqueado lluvia de estrellas. No puedes hacerlo. No vas a poder hacer lluvia de estrellas. Más sin embargo. Te voy a dejar libre el abismo de leyendas. Efectivamente. Si no tienes el abismo. Literalmente es tu chance de hacerlo por 2 dólares. Es super fácil. Te dejo abierto el abismo. Lluvia de estrellas se queda bloqueado. Lluvia de estrellas solo se queda. Pues bueno. Pues obviamente para las personas que tengan las aplicaciones de pago. Lo que viene siendo laberinto de leyendas. Está libre. Puedes hacerlo al 100%. Y reino de leyendas. Puedes hacerlo al 100%. En cuestión de el grisol. La forma o la versión. La primera casilla que dice normal. Puedes hacerlo al 100%. Y la versión legendario. No lo puedes hacer. Está bloqueado. Esa solo lo puedes hacer con las aplicaciones de pago. Ojo. Que se puede hacer con las aplicaciones de pago. Recuerda el grisol en la versión legendario. Lo que viene siendo abismo de leyendas. Lo que viene siendo la necrópolis. Lo que viene siendo eternidad de dolor. Aceptación. El guantelete del gran maestro. Y lluvia de estrellas. Todas esas misiones se pueden hacer al 100%. Pero solo con las aplicaciones de pago. Si no tienes la aplicación de pago. Y tienes esta versión gratuita. O vaya. Esta versión de 2 dólares. Pues simplemente. Haz lo que viene siendo lluvia de estrellas. Una disculpa. Si escuchan que yo diga. Menciono. Versión gratuita. La costumbre. Pero yo le voy a seguir diciendo así. Y lo dije en el otro video. Lo voy a mantener. La versión gratuita. Realmente. Por lo que se te ofrece los 2 dólares. Y ser una aplicación gratis. Pues no estás pagando. Los 90 o los 100 dólares. Que cuestan las aplicaciones de pago. O 150. 200 dólares. Que cuestan esas. Obviamente. Hay una gran diferencia. Entre 2 dólares. A 200 dólares. ¿Vale? Así que para mí. Siempre va a ser la aplicación gratis. Y es. Se puede decir la costumbre. Ya me acostumbre. Y le voy a seguir diciendo así. Durante toda esta actualización. Las siguientes actualizaciones. Y futuras actualizaciones. Si se sigue cobrando. ¿Vale? Para mí. Va a ser así. La versión gratis. Punto final. Obviamente. Cuesta 2 dólares. Ya lo sé. Bueno. Hago mención de esto. Porque me lo mencionaron en el anterior video. Y les dije. Lo voy a seguir mencionando. Lo voy a seguir diciendo. Porque es la costumbre. Así llevamos años diciéndolo. Y no va a cambiar. Así que bueno. Ya quedó claro. Recuerda que si tienes esta versión de 2 dólares. O la versión gratis. Puedes hacerte lluvias de estrellas. Y pues obviamente. Lo que viene siendo. Reino de leyendas. Laberinto de leyendas. Y lo que viene siendo. El grisor. En la versión normal. Pues bueno. Ya dejando atrás este apartado. Tenemos lo que viene siendo. Las incursiones. O mazmorras. Recuerda. Esto es súper fácil. Si quieres expandir un poquito más. Tu conocimiento. Respecto a este tema. Te recomiendo que encuentres. O bueno. Busques en tu navegador de YouTube. En la lupita. Ahí le das. Y le escribes. Dijon Geeks. Y pones. Mazmorras. Campos de batalla. Ahí está explicado. Cómo hacer mazmorras. Pero si no quieres ver ese video. Te lo resumo de forma súper fácil. Ejemplo. Porque nunca falta el inteligente. De que Charlie. No es así. Que hay tantas zonas. Ya lo sé. Es un ejemplo. Para dar contextualización. O un contexto. Si son 50 zonas. Solo hazte 25. Si pasas a la 26. Biri, biri, bam, bam. Definitivamente. Si son ejemplos. Si son 30 zonas. Solo hazte 15. Porque si pasas a la 16. Te van a dar un biri, biri, bam, bam. Definitivamente. Si quieres hacerte todas las zonas. Todos los sectores. Como tú le quieras llamar. Un ejemplo. Ejemplo. Son 200 zonas. 200 sectores. Como tú le quieras decir. Y quieres hacerte las 200. Pues simplemente. Contrata una aplicación de pago. Y lo realizas sin problema alguno. Pero si no lo tienes. Con esta aplicación gratis. Simplemente realiza. Lo que viene siendo. La mitad de todas las respectivas zonas. Que son. Por ejemplo. Como te dije. 50. 25. No pases a la 26. Es así de fácil de entender. Lo que viene siendo. Las misiones diarias. Que hay 4 mayormente. Todas esas. Se pueden. Obviamente hacer al 100%. Ok. Lo que viene siendo. Ejemplares pasados. Si tú le das. Ejemplares pasados. En la flechita. Que está del lado izquierdo. Si no me equivoco. Se te abre la opción de clásico. Todo. Toda. Que son. A ver. Aquí está. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Todos los clásicos. Los 8 clásicos. Lo puedes finalizar. Y explorar al 100%. Y lo que viene siendo. La opción de variantes. Donde están los buenos premios. Simplemente se pueden hacer. A una pasada. Puedes finalizarlo todo. Más sin embargo. No puedes explorarlo todo. Al 100%. Porque si lo haces. Te van a bañar definitivamente. De que. Ay Charlie. Yo solo quiero. O bueno. Me interesa. Lo que viene siendo. El de Deadpool Polusa. Y no sé. Me interesa solo. La primera casilla. O vaya al capítulo 1. Solo eso. Porque necesito sus premios. Para ver un cristal. Y lo haces al 100%. Te van a bañar definitivamente. Ya sabes. No lo hagas al 100%. Simplemente dale una pasada. Y listo. ¿Me quedó claro? Bueno. Ya podemos continuar. Con la información. De este video. Lo que viene siendo. Hay otra. Apartado. ¿Dónde están aquí? Bueno. Lo que viene siendo. El verano del sufrimiento. Que vamos en la parte 4. Y esto va a seguir saliendo. Obviamente. En la siguiente actualización. O vaya. En esta actualización. Del mes de octubre. ¿Se puede realizar? ¿No se puede realizar? Si se puede realizar. Sin problema alguno. Con esta actualización. Así que tú. Hazlo. Realízalo. Simplemente disimula. Gástate un orbe. No seas codo. Gástate 40 runas. ¿Qué te cuesta gastarte 40 runas? Disimula. Y hay un video explicativo. De cómo realizarlo. Así que puedes darle un vistazo. Es súper fácil. Simplemente aprende a disimular. No es necesario. Pero pues yo siempre. Te lo voy a recomendar. Pues bueno. En lo que viene siendo. Las super misiones. Que va a sacar. Caban. Ya saben de que normalmente. Pues sale una. Y sale las que siempre salen cada mes. Las que siempre salen a cada mes. Me refiero por ejemplo. El de rompetron. O lo que antes era nobleza. Y todo eso. ¿Vale? Todas esas. Las puedes finalizar. Y explorar al 100%. Y luego tenemos las otras. Por ejemplo. ¿Dónde está? A ver. Aquí está. ¿Cómo se llamaba en este mes? Bueno. Por ejemplo. La misión secundaria. El lodo maximus. Creo. Y sí. Aquí está. Donde está. Que nivel de amenaza 5. Etcétera. Etcétera. Todas esas. Las que salgan en esta actualización de octubre. Si son similares. Ya saben que siempre las suelen cambiar. Puedes hacerlos. Al 100%. No te preocupes. Tú darle. Siempre y cuando sea una misión mensual. Que no sea al nivel del guantelete. Porque. Ay. No quiero dar spoiler. No sé si dar spoiler de esto. Es que no sé si vaya a salir en octubre. O. No sé cómo explicar esto. Recuerden de que. Bueno. Les explico. Contexto. De forma fácil. Antes de que salga el cristal de titán. Y se da a conocer todo esto. Incluso antes de que los mismos trabajadores. O youtubers. Que se dedican. Que trabajan con Kaban. Hagan mención de esto. Yo ya se los había spoilado. Porque esto aparece en las notas del parche. Y efectivamente. Yo se los mencioné mucho antes. Pueden buscar los videos. Mucho antes. Que incluso los mismísimos trabajadores. O sea. De los que crean contenido para Kaban. Lo mencionen. En sus videos. Yo se los revelé. Y pues ya vieron que. Se cumplió tal cual. Yo se los dije. Pues se vienen. Las esquirlas del titán. Y bla bla bla. Los cristales. Y bla bla bla. Todo eso. Ya. Vale. Yo se los dije. Mucho antes de que. Se diera a conocer. También les dije. Sobre los precios. Que iban a costar los. Los siete estrellas. Más o menos. Aproximado. Y también les hice mención. Porque pues no había. Se podría decir. Un número exacto. Y pues bueno. Todo eso. Yo se lo mencioné. Antes de que se supiera. Entonces. Ahora pusieron. Tres súper. Bueno. No son súper misiones. Pero si son casi al nivel. Del guantelete del infinito. Casi. Incluso. Me atrevo a comparar. Con los premios. De lo que viene siendo. Necrópolis. Están bastante buenos. De hecho. Así que. No sé cuándo. Vayan a salir. Están ahí. Vale. Pero. No. No hay como que. Un ejemplo. De que este se va a liberar. Es que normalmente. No ponen como que. Una fecha. Sabes. Es lo que me molesta. De esto. Entonces. Yo podría decirles. Por ejemplo. De que. Si viene esta actualización. Pero quedaría en total ridículo. Si no sale. Pero lo más posible. Es que liberen uno. Este año. No sé si lo van a hacer. Ahora en octubre. Si lo van a hacer. En lo que viene siendo. En noviembre. O en diciembre. Pero yo quiero pensar. De que va a ser en diciembre. Porque pues ya sabes. Está. Lo que viene siendo. El aniversario. De campos de batalla. Está. Otra misión grandísima. Que tenemos que hacer. Entre toda la comunidad. Entonces está todo eso. Si vienen otros eventos. Porque van a salir otros eventos. Entre comillas. De Halloween. Entonces. Pues todo esto. Es mucho. Sabes. Esatura el contenido. Así que. Dudo que lo liberen. En esta ocasión. Pero en dado. Tal vez. Pero por qué mencionas esto. Ahí les va el contexto. En dado caso. Que lo liberen. No lo hagas. Porque no lo voy a tener parchado. No lo hagas. Definitivamente. Al menos de que tú tengas. La aplicación de pago. Las de pago. Las de pago. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Porque esa es la gratis. Yo así le voy a decir. Así que bueno. Por favor. Tenlo en cuenta. Si no tienes esas aplicaciones. No lo hagas. Si tienes esas aplicaciones. La de 90 dólares. La VIP. Endgame. Etcétera. Puedes hacerlo sin problema alguno. Porque va a estar parchada para ti. Así que simplemente. Ténganlo en cuenta. No vayas a que salga. Esa misión que les hago mencionar ahora mismo. Y se la hagan con el hack gratis. Y luego vengan a reclamarme. ¿Por qué me bañaron? Pues porque te estoy diciendo. Que no la puedes hacer. No va a tener parche. Así que por favor. No la toques. No sé si la vayan a liberar. Al menos. Ahora. Lo que viene es en octubre o noviembre o diciembre. Pero de que sale este año. Sale este año. Y. Si hago mención de esto. Creo que me podría meter en problemas. Porque. No voy a decir nada. ¿Vale? No sé si ya se enteraron. De que hay anuncios de Kabam. ¿Vale? Durante los 10 años. Ya revelaron 3. Si no me equivoco. Madre mía. Madre mía. A la madre. Chica. Bajo. No mames. Uf. Las últimas revelaciones chicos. Las últimas. No. No voy a arruinar esto. No. No. Y aparte me metería en problemas. Estoy 100%. Que me metería en problemas. Me podría meter en hasta una demanda. ¿Vale? Ahí sí. Ahí sí. Mejor no topar nada. Pero lo que está. En las notas de parche. Todo lo que viene. Y todo lo que está incompleto. Porque hay muchas cosas incompletas. Pero. Madre mía. O sea. Una pista. ¿Qué podría dar como pista? Muchos años de Marvel Contest of Champions. Esa es la pista. ¿Vale? Solo así le voy a decir. Emocionense. Piensen lo que quieran. Hagan sus teorías. Pero. Ay. Madre mía. Uf. O sea. Ay. Güey. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Les digo algo importante. Recuerdan. Pueden buscarlo. Yo les invito a que busquen el video. Hice un video. Donde les dije. De que junten su dinero. Porque. Pues. Va a llegar el momento. En el cual. Pues. Obviamente. Tienen que jugar en un dispositivo. De gama alta. Para que ustedes puedan disfrutar. Todo lo que se ve en el futuro. De MCUC. Porque efectivamente. También les dije. Sobre. Pues. Obviamente. De la subida. De fotogramas por segundos. Obviamente. Ya vamos a dejar atrás los 30. Y vamos a pasar. A los 60. Para las personas. Que se están preguntando. Si va a la opción. De 30. Para los jugadores. Que pues. No puedan obtener. Un dispositivo de gama alta. Obviamente. Va a estar. Es lo más seguro. Es como. Si no me equivoco. También Free lo tiene. Call of Duty. En la cual te da la opción. De ponerla en alta resolución. En una resolución normal. Lo más seguro. Es que lo vaya a tener. Por lo cual. Pues. Lo que yo les mencioné. En ese video. Se terminó cumpliendo. Ahí está. Ahí está. Es fácil. Vale. Es fácil. Así que. En noviembre. Si no estoy mal. Al menos. Por lo que aparece aquí. Pues ya vamos a tener. Y también en el anuncio oficial. Que hicieron ellos. Bueno. Lo más seguro. Bueno. No sé si mencionaron. Que es en noviembre. Yo solo simplemente. Sé que hicieron el anuncio. No sé si dieron fecha. Pero al menos aquí. Me parece que. Pues bueno. Se puede decir que ahí. Lo van a soltar. No estoy tan seguro. No vi el stream de Caban. Solo he visto la imagen. Porque. Pues bueno. No. Qué hueva. Ver una hora y tanto de stream. No tengo tiempo. Pero bueno. A lo que voy con esto. Si alguien sabe. Si hicieron mención de esto. Dieron fecha. Coméntalo aquí abajito. Por favor. Pues tampoco quiero emocionarte. Dale que en noviembre llegue. Y a la hora yo quede mal. Así que pues bueno. Al menos para mí. Va a llegar en noviembre. No sé si esta información. Pues bueno. Sea real. Que esté aquí en el parche. Si es que no es real. Corríganme por favor. Pero al menos yo. Pues yo les aseguro. Ojo. No quiero confirmar nada. Pero lo más seguro. Es que en noviembre. Ya tengamos. Los 60 fotogramas. Por segundo. Así que por favor. Ya saben. Si. Pueden echarme paro. Y decirme. Si es en noviembre. O no es en noviembre. Pero si es que dieron fecha en el stream de Caban. Pues se los agradecería de corazón. Más que nada. Es una información para mí. Vale. Para que me salga de dudas. Pero bueno. Al menos lo que aparece aquí. Así es. Si es que. Se cumple. Pues otra cosa. Catinamos. Pues bueno chicos. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Bueno. Ah no 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 no. Ya ya digo. Perdón. Perdón. Es que me adelanté. Como le estaba scrolleando aquí. Al guión. Al boceto que tengo. Una disculpa. Vale. Una disculpa. A ver. Dame chance. Retrocedemos tantito. Aquí donde está. Bueno. Perfecto. Listo. Ya tengo aquí todo lo que viene diciendo. O bueno. Ya tocamos los temas importantes. Ya saben. Les digo algo importante. Si es de que se me olvidó algo. Un ejemplo. Sé que lo mencioné. Pero arenas. Vale. Un ejemplo de que. Charly. No mencionaste arenas. Y yo pues digo. Ah no si no lo mencioné. Pues lo voy a dejar en el comentario fijado. De eh chicos. No se puede hacer arenas. O eh chicos. Si se puede hacer arenas. Por eso es importante que siempre lean el comentario fijado. Porque en dado caso que se me haya escapado algo. Pues bueno. Ahí te lo dejo en el comentario fijado. Si se puede hacer o no se puede hacer. Ojo. Solo es en dado caso que algo se me haya olvidado. Así que pues bueno. Si tú sabes de que no mencioné algo. Coméntalo aquí abajito. Y yo con gusto. Pues bueno. Haré mención de eso. Ojo. Todavía no terminamos. Perdón. Una disculpa. Me adelanté. Por lo que pues estuve ahí bajando. Aquí en el boceto. Aparte del poquito guión. O puntos importantes que tengo apuntado. Vale. Pero bueno. Pasamos a lo que viene siendo. Desafíos de Karina. Vale. En los desafíos de Karina. Solo se pueden hacer el volumen 1. Todo el volumen 1. No puedes hacerlo. Te lo dejé libre. Puedes realizarlo sin problema alguno. Vale. Así que realiza los desafíos de Karina. De volumen 1. Todos los demás volúmenes. Incluso los desafíos de. Pues bueno. Los youtubers. O los trabajadores. Como tú le quieras llamar. No están disponibles. Solo están disponibles con las aplicaciones de pago. Lo puse así. Porque hay cierto personaje. De 7 estrellas. Que pueden conseguir allí. Y obviamente. Sé que mucha gente se va a arriesgar por eso. Así que no lo hagan. Porque te van a bañar definitivamente. Si lo quieres. Pues compra la aplicación de pago. Y vas a tener tu respectivo Spider-Man. Pero bueno. Así que bueno. Regresando al tema principal. De los desafíos de Karina. Ya quedó claro. Si tienes alguna duda. Coméntale. Por supuesto. Yo te estaré también respondiendo. No sé de qué. Charly. Mencionas que de fe de Karina. Pero me surgió esa duda. Con gusto te contestaré. Vale. Pues bueno. En lo que voy a mencionar. Las misiones especiales. Puedes hacerlo sin problema alguno. En el aporto de misiones especiales. Esos. Realícalos con el hack. No vas a tener ningún inconveniente. Bueno. Ya siendo mención. Ya creo que cubrimos todo. Y espero que hayamos cubierto absolutamente todo. Si es que se me escapó algo. Coméntalo. Vamos a pasar con algo importante. Ya para finalizar el video. Con los respectivos tiempos de baneo. En este. Bueno. Contexto. Ya sabes. Si quieres saber todo. Y expandir tu conocimiento. Respecto a este tema. Busca en YouTube. Escribes el nombre del canal. Dijon Geeks. Y pones baneos bien explicados. El video que subí en este 2024. Ahí está. Literalmente. Están bien explicados. Pero bueno. Aquí te explico los tiempos de baneo. De esta aplicación. De esta actualización. ¿Vale? Tu primer baneo. Bueno. Contexto. Perdón. Existen tres baneos. Lo que viene siendo. El primero de una semana. De 168 horas. El segundo de un mes. Que equivale a 30 días. Que equivale a 720 horas. Y el tercero. Que es definitivo. Mi recomendación. Es que solo aproveches. Los dos chances. Que se te da. Tanto como el primero. Y el segundo. Y no te arriesgues. A un tercer baneo. Como porque. Quisieras. O querrías. Perder tu cuenta. Definitivamente. ¿Vale? Si tienes la posibilidad. De contratar un desbaneo. Adelante. Tú dale. Arriesgate. Pero si no. Pues obviamente no. Solo aprovecha los dos chances. Pues bueno. Tu primer baneo. De una semana. De 600. Si va a decir. Perdón. De 168 horas. Si no me equivoco. Si no. Corríjanme. Creo que si son 168. 169. Vamos a dejarlo en 168. Que equivale a 7 días. Una semana. Te va a llegar. En un mes. 20 días. Tengo un mes. 20 días. Para jugar. Y recibir mi primer baneo. De una semana. De 168 horas. Después. Cuando se te levante. Ese castigo de 7 días. Puedes volver a jugar. Tienes un segundo chance. Y en ese segundo chance. Tienes 2 meses. 5 días. Apúntalo muy bien. 2 meses. 5 días. Para jugar. Y recibir tu segundo baneo. El cual es el que equivale a 720 horas. Que equivale a un mes completamente. Cuando se te levante ese castigo en un mes. Ya no juegues. Ya no utilices hacks. No compartes tu cuenta. No contratas mercenarios. Nada. 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 Porque. Pues te van a bañar definitivamente. La eliminación de tu cuenta. Definitivamente. Así que. No te arriesgues. Simplemente aprovecha los dos chances. Y listo. Y ya. Pero bueno. Contexto de esto. En baneos bien explicados. Ahí te explico también en ese video. Sobre el compartimiento de cuenta. Pilotaje. Etcétera. 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 Simplemente aquí te estoy explicando. Los tiempos de baneo. En esta actualización. Con este respectivo parche. Así que espero que haya quedado. Más que claro. Si es que tienes alguna duda. Pues bueno. Te invito a que lo comentes. Aquí abajito. En la cajita de comentarios. Y bueno. Dejando atrás. Este apartado. O bueno. Al final de todo esto. Les recuerdo. Pequeños. Se podría decir. Eventos parroquiales. O pequeños. Anuncios parroquiales. Como tú le quieras llamar. Se van a modificar. Los precios. De los hacks de pago. Ojo. Solo de los hacks de pago. De lo que queda. Del mes. Pues obviamente. Es que cuando se publica la imagen. Puedes leerla en mi Instagram. Dice. Precios de hacks 2024. De julio a diciembre. Va a seguir diciendo lo mismo. Pero esos precios. Que se van a modificar recientemente. Solo se van a respetar a diciembre. Obviamente. La siguiente imagen. Que se va a publicar en 2025. Van a decir. Precios de hacks 2025. De enero a julio. Y obviamente. Van a cambiar los precios. Así que. Pues bueno. Puedes aprovechar. Agarrarlo. Porque hay muchos. Que si bajaron bastante. De hecho. Muchísimo de precio. Y hay otros. Que también. Se conservan similar. Simplemente. Por si quieres observar la imagen. Otra cosa importante. Es que cuando tú veas este video. En mi Instagram. También en todas mis redes sociales. He publicado una cuenta súper barata. Que está muy accesible. Y pues bueno. También puedes comprarla. Por si tú quieres comprarla. Otra cosa importante. Es de que me sigas. En mis redes sociales. En Instagram. Facebook. Twitter. Porque voy a hacer un sorteo. Para navidad. Por si tú quieres participar. De igual forma. Te invito. Pues bueno. Se va a poner bueno. Pero bueno. Espero que todos estén muy bien. Creo que. Es como que lo más importante. De hacer mención de esto. Te recuerdo que los links. De mis redes sociales. Se encuentran en la descripción. De este video. Y por supuesto. En la cajita de comentarios. Sin más que decir. Me despido. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Tunakamayon Charlo Villegas. O mayormente conocido como Dijon Geeks. Cambio fuera. Bye.